Está bien, pero que me muestren las normas que dicen que no es necesario, porque la norma es expresa. Porque el capítulo 11 de la reforma de la reconstrucción no incluye el tema de... Reforma en general, pero reforma específica y ahí está la norma transitoria. Hola queridos amigos. En el día de ayer, se realizó el programa semanal Tolerancia Cero, donde una de las invitadas fue la senadora de la democracia cristiana Jimena Rincón, quien hace un tiempo ya ha hecho pública su decisión de votar por la opción rechazo en el plebiscito de salida. En la conversación, el periodista de izquierda, Daniel Matamala, le consulta a Jimena, ¿por qué piensa que la derecha va a apoyar los cambios constitucionales que el país necesita si por los últimos 30 años se han opuesto a todos los cambios? Cabe destacar que Daniel Matamala no menciona que de las más de 250 reformas constitucionales que han ocurrido, desde 1980, todas han sido con votos de la derecha, por lo que no es correcto afirmar que la derecha se ha opuesto a todo. Si hubiera sido así, ni siquiera la reforma constitucional del presidente Ricardo Lagos hubiese sido posible. Jimena Rincón, tras la consulta de Daniel Matamala, menciona que el punto no es si la derecha va a oponerse o apoyar los cambios, sino que el plebiscito de salida tiene como punto central de discusión el texto que la Convención Constitucional está proponiendo, que además de ser muy mala, costaría mucho más reformarla que la Constitución del 2005, ya que la propuesta de Constitución tiene más candados que la Constitución del 2005, lo que se ve reflejado en el quórum de dos tercios o cuatro séptimos más plebiscito y en el veto de indígenas para realizar cualquier reforma constitucional. Daniel Matamala replica que lo que dice Jimena Rincón es mentira, ya que supuestamente destacados profesores constitucionales dicen que no se necesitaría el consentimiento indígena para reformar la Constitución. Jimena Rincón, un poco molesta por la insistencia de Matamala, le contesta que le da lo mismo quien diga eso, sino que hay que atenerse a la norma constitucional, que menciona que para realizar cualquier cambio se necesita el consentimiento indígena previo e informado. Veamos el extracto para luego comentarlo. ¿Qué es lo que ocurre con la derecha? La derecha el primer paso lo tiene que dar, espero esta semana, mañana tenemos reunión de comités para fijar la agenda legislativa, y espero que podamos votar esta semana la reforma de quórums a cuatro séptimos. La reforma de quórums a cuatro séptimos no cambia la realidad política, con cuatro séptimos la derecha sigue teniendo el poder de veto para decir que las reformas se hacen y cuáles no. La derecha y la no derecha, porque se necesita más que la derecha para poder aprobar ese texto. Entonces, esa es la primera prueba de fuego. Si el Estado no está dispuesto a rebajar los quórums, que era algo que se había pedido en el pasado y que no se podía. Pero es una parte de la realidad política, aunque hubiera cuatro séptimos sigue siendo la misma. No, no, pero viene un segundo paso, y es poner encima de la mesa las reformas de esa carta que quisiéramos tener. ¿No la conflictúa estar en una posición en que si gana su opción preferida el rechazo, la derecha vuelve a tener el sartén por el mango para decidir qué se cambia y qué no se cambia, cómo se cambia y cómo no? Porque en la práctica ellos van a tener la iniciativa política y van a decir, esto no lo queremos cambiar y no se va a poder cambiar. ¿Sabes lo que pasa, Daniel, que lo que se discute o se vota el 4 de septiembre es el texto que nos propone la constituyente? Y ese texto tiene candados tanto más perversos que los que tiene, sin reforma de los cuatro séptimos, la actual constitución. Dos tercios, o sea, lo que hemos defenestado tantas veces y en tantas oportunidades, y si no se logran, cuatro séptimos más plebiscitos y en aquellas materias que inciden en nuestros pueblos originarios, además su consentimiento. ¿Y si es el consentimiento de la reforma constitucional? No, 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 te puedo nombrar los artículos, tendría que ir a buscarlos, pero hay muchas materias con nombre y apellido en donde están ellos y tienen que decir que va a ser necesario su consentimiento. Pero no en la reforma constitucional, porque en el capítulo de la reforma constitucional no se menciona el tema de los pueblos índicos. Lo han dicho Javier Cous, lo dijo Marisol Pérez. Sí, en todas aquellas materias que les afectan. ¿Discrepan expertos en derecho contra la justicia? Está bien, pero que me muestren las normas que dicen que no es necesario, porque la norma es expresa. Porque el artículo, el capítulo 11 de la reforma de la justicia no incluye el tema de la justicia. Que se puedan hacer entre el 2022 y el 2026. ¿Hay expertos en derecho constitucional que discrepan de esa ley? Bueno, yo les diría que se lea en el artículo específico. Javier Cous o Marisol Peña, que son personales. Como pudieron ver en el extracto, Daniel Matamala, que por supuesto está a favor de la opción a prueba. Lo que queda demostrado en su columna de Día Domingo, donde escribió que no había que creerle a la derecha debido a que se opondrán a realizar cualquier cambio a la Constitución. Trata insistentemente de convencer a la abogada Jimena Rincón de que no se necesitaría el consentimiento indígena para realizar reformas constitucionales. Argumentando que ni en el capítulo 11 de la propuesta ni en el capítulo 7 de normas transitorias está eso escrito. Convenientemente, Daniel Matamala olvida nombrar el artículo 191 de la propuesta constitucional. Que explícitamente menciona que los pueblos originarios deben ser consultados y deben otorgar el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que afecten sus derechos. Dado que el artículo 191 es tan amplio, Daniel Matamala, quizás maliciosamente para impulsar su opción de la prueba en el plebiscito de salida. No menciona en ningún momento que al igual que las leyes, la Constitución tiene distintas interpretaciones jurídicas, por lo que no necesariamente es cierto lo que él dice. De hecho, el mismo Javier Couso, quien cita Daniel Matamala, afirmó que será la Corte Constitucional o los tribunales los que aclararán los alcances de la norma. Por lo que no quedaría absolutamente claro cuál sería el alcance de la norma 191. Por lo tanto, es debido a la ambigüedad de la norma que existen interpretaciones divididas, lo que no significa que son fake news. Sin embargo, Daniel Matamala insiste en que su interpretación es la correcta, cuando no necesariamente es así. Además, es pertinente preguntarse también si la interpretación jurídica de un periodista sería más válida que la interpretación jurídica de una abogada como Jimena Rincón. Espero que el video les haya gustado. No olviden dejar sus likes y comentarios para llegar a una mayor cantidad de personas. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.